¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Le preguntan a un señor que se dedica y el señor dice que mueve vacas, dice entonces es ganadero. No, soy maestro de zumba. El volcán de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar y quien lo desparangaricutirimícuarice será un gran desparangaricutirimícuarizador. Una semana y quiero visitarlo, ¿ok? Viajar. Y me llevaría a... No, a mi familia y viajar. Otro brazo. Es de puntita. ¿Sí? ¿Qué le digo? ¿Una silla rica o una silla pobre? Pobrecilla. No. ¡No! ¡Que sea un toque especial! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es mi gasto lindo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Confucio confabulaba una confusa confabulación, confundido, no confiaba en la confundida confabulación que Confuccio acababa de confabular. ¡No, no, no! Antes yo fui nadadora. ¡Tiro de nuevo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Cómo se ve? ¿Cómo te llama? ¡Yo no sé! ¡Te detengas! ¡Te detengas! ¡Te detengas! ¡Acá! ¡Acá! ¡Chiste! ¿Como se dice pollo en inglés? ¡Chiquen! ¿Como se dice repollo? ¡Re chiquen! ¡Qué esperó! ¡Marz! ¡Bum, mam! ¡Cargär! ¡Lo insiste todo lo que surge! ¡¿Un secreto? Estoy sudando ahorita ¿Pasarte? Confucio confabula una confusa confugulación Confundido, no confiaba en la confundida confugulación Que confunció acababa de confabular Soy solterán Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Uy, teletransportarme Estar de aquí y después acá